Yo siempre iba a clase, pues como todo el mundo, que te levantas, te cuesta levantarte, vuelves igual que siempre y desde que estoy estudiando esto no me cuesta madrugar. Como es algo que te gusta, es algo que te interesa y es algo que repites mucho todos los días, no cuesta como podría costar otra cosa. Tengo amigos que están estudiando TAFA fuera y pues me dicen lo de siempre, que los profesores te tratan como si tuvieras 15 años, estudiaras en el instituto. Aquí es todo lo contrario, aquí siempre intentan animarte, alentarte a que lo hagas mejor, a que trabajes, a que te esfuerces. Los profesores te dicen, realmente lo que estáis estudiando aquí es gran parte de lo que vais a estudiar en la carrera y por eso te convalidan bastante tiempo, porque no es lo mismo terminar y sacártelo en cuatro años que terminar y que sean solo dos o dos y medio. Muchos amigos me han pedido que le haga tablas, me cuentan cosas y yo les aconsejo. O sea que desde que empiezas prácticamente estás poniendo en práctica fuera de la clase todo lo que aprendes. Yo creo que si hay alguien que tiene claro lo que quiere hacer, podría optar por una formación profesional, porque desde que sale posiblemente, aparte de encontrar trabajo, está haciendo lo que le guste. Te enseña lo importante dentro de todos los apuntes. Ellos suelen remarcarte esto, tienes que aprenderlo porque es lo que más te va a servir el día de mañana. A mí me gustaría como preparador físico, ir sacándote cursos, informándote y acabar preparando físicamente a personas. La verdad que si alguien está interesado en estudiar Tafaz, le diría que lo estudiara y si está pensando en irse fuera, que se quede, porque es una oportunidad que tiene al lado de casa y si quiere formarse, se va a formar mejor aquí que en cualquier otro lado. ¡Gracias! ¡Gracias!